Todo va a estar bien, todo va a estar bien Todo va a estar bien, todo va a estar bien Todo va a estar bien, todo va a estar bien Todo va a estar bien, todo va a estar bien ¿Por qué tendría que preguntarme quién soy? Después de los 30 parece patético No me basta cerciorar leyendo la credencial Esta edad tendría todo bajo control Más no, más no ¿Cómo confiar en el espejo? Sé lo frágil del cristal Lo fácil que es romperlo A lo lejos se ve en lo cerca que estoy De colapsar me esfuerzo en sonreír No se vayan a preocupar Por mí, no, no estoy bien, gracias El carrusel no se detiene No le importan tus náuseas Aprieta el caballo, siéntete afortunado Hay gente en fila y otra que no junto Ni para su entrada Un par de nudos en la espalda Y fuera escombros Quieres el mundo, no soportas el peso Sobre tus hombros No eres un hombre, eres un niño Y uno tonto, pronto, pronto, pronto Soy solo un esporvo Otro día que me siento perdido y Nadie en el mundo lo parece notar Quisiera saber cuál es mi cometido Y si, de casualidad, de casualidad Esta me alcance, la felicidad Esta mi hambre Es una broma, ¿no? Escuché al corazón Preguntarle al estómago Y de órgano en órgano Llego a la conclusión que nada Va a funcionar el día de hoy No es que no tenga a quien Contarle mis problemas Es más bien la pena No quiero ni tocar el tema Todos fantasean ¿Qué pasará cuando me muera? Flotando de forma etérea Sobre la pandilla entera ¡Ayuda! Otro día que me siento perdido y Nadie en el mundo lo parece notar Quisiera saber cuál es mi cometido Y si, de casualidad, de casualidad Esta me alcance, la felicidad Cierra el pico Eso me dijeron desde chico Los hombres no lloran Solo los maricas Solo las mujeres Van, piden ayuda El mundo es un lugar muy duro Mijo, no te quepa duda Quédate en casa No salgas Todo lo que buscas Está debajo de las sábanas Prende la tele O que sea para que suene Para no sentirte solo Aunque no la peles Afuera hay sol Pero adentro llueve Prepárate Pide algo de comer ¿Qué te apetece? Date un baño con agua tibia Márcale a mamá Pregúntale cómo va su día Escoge un disco que te dé pa' arriba Sal a correr a la avenida Hazlo por las endorfinas Fueron muchas las drogas Muchas las bebidas No toda puerta que se abre Sirve de salida Prepárate Hoy toca cuidarte en forma sana El teléfono apá Tíralo por la ventana No pasa nada Pero al parecer Aún nadie sabe que te trataste de matar ayer Dime cómo pudiste inventarlo O cometerlo Cómo pudiste hacerlo Siquiera pensar lo que fue esta vez Tal vez el estrés A ver Los amigos que no estuvieron Cuando los necesité Dime cómo pudiste intentarlo ¿En qué pensabas? Quisiera entender El infierno ¿Por qué pasabas a encontrar palabras? Calmar tu alma Hacerte saber Cuánto nos harías falta Y tanto por qué seguir aquí El mundo no es un mejor lugar sin ti Otro día que me siento perdido hoy Nadie en el mundo lo parece notar Quisiera saber cuál es mi cometido ¿Por qué pasabas a encontrar palabras? ¿Por qué pasabas a encontrar palabras? ¡Pues ahora no es un mejor lugar! Gracias.